Dame un poquito de amor para que lo pueda llevar lejos de este dolor, lejos de este lugar y dame un poquito de paz para poder recordar los pasados que se fueron volando por esta ciudad Salen tus labios de miel, besos sabor del ayer que van perdidas entre la noche y el amanecer y hay palabras que no se decían, armas que no se usan y solo quiero que me aguas como la luna lleva al mar como la luna lleva al mar, yo te llevaré como ya ves al horizonte, yo te besaré hasta quedarme en lo profundo, esconderme en tu ser como la luna lleva al mar, como la luna lleva al mar como la luna lleva al mar yo te amaré La gota de sangre daré para curarte el aire y abrirte la esperanza con cada amanecer y de mi vida tu vida daré todo por poderte amar y solo quiero que me aguas como la luna lleva al mar como la luna lleva al mar, yo te llevaré como ya ves al horizonte, yo te besaré hasta quedarme en lo profundo, esconderme en tu ser como la luna lleva al mar, como la luna lleva al mar como la luna lleva al mar, yo te amaré como la luna lleva al mar, yo te llevaré como la luna lleva al mar, yo te llevaré como ya ves al horizonte, yo te besaré besaré hasta quedarme en lo profundo, esconderme en tu ser como la luna lleva al mar, como la luna lleva al mar, como la luna lleva al mar yo te amaré y en 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 Gracias.